quitamos el palomar de jorge fiaio love que corra florida les voy a mostrar unas palomas y que están vendiendo competidas clásico que corral en el club para la calidad de rivera yorkin que van a vender se van a vender porque ellos no van a dejarlo en el clasico y está vendiendo con una paloma y un interesado igual poner el número de la caba paloma con un premio aquí paloma de ribera de holguín y van a vender bastante de casi todas estas palomas las van a vender palomas completivas de 170 millas y premiadas las de clasico no? estas son las palomas clasicos las de clasico y algunas vias, es algo muy malo y algunas vias también, ¿no? sí aquí paloma con premio y todo eso, no? sí, ahí con el premio es la pinza premio, ¿la en verdad es la pinza? Esa es la tuya, no? No, esa es de De un agente que me ha mandado Esa fue la que yo mando a tu gente Esa es la del pool Es la 182 Ya saben aquí, interesados Me escriben por la página Y les voy a poner el número de fiado Para que lo llamen a él personalmente Bastante palomas aquí de calidad De ribera y de equín Todos son pichones este año Volados a 370 370 a mi Quitando porque no trabajan adultas Y las están quitando porque no vamos a hablar adultas No es porque sean palomas malas Palomas tienen sus premios Todavía tiene un chido Palomas que dejaron de volar Hace como una semana nada más Qué buena suerte ahí Saludos a todos Gracias por ver el video Mi